Hola, ¿cómo estás? Te habla Marímeda Cardona. ¿Qué te me pasó aquí? Se me había embolacado esto. 11 y 11, a las 11 y 11 nos vemos. Hoy vamos a trabajar. Vamos a ver, a ver, ¿qué es lo que vamos a trabajar? La mujer del futuro sabe que sus talentos y dones son las semillas que debes sembrar para recoger los frutos de abundancia. Entonces, mis metas diarias son como esas semillas que yo quiero venir a plantar aquí en la tierra para yo poder recoger esos frutos, pero cada día hay que plantar la semilla, cada día hay que venir a regarla, cada día hay que venir a echarle agüita, a quitarle la maleza, a quitarle toda la suciedad, porque si no, la maleza se la come mi amor. Entonces, nosotras nos vamos a tratar como si fuéramos unas plantas, como si fuéramos unas semillas, y cada semilla tiene un fruto. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar. Deme. Yo traigo mi agua. Mi agua, mi agua, mi agua. Tus talentos y tus dones. ¿Sabías qué son tus talentos y tus dones? Son tus ofrendas. Esas son las ofrendas que vas a dar. ¿Cuáles son esas ofrendas? ¿Cuáles son esas semillas que vas a plantar hoy? Porque hoy es el único día para que tú puedas... Cuidado, Tony. No me vaya a morder ahí. Cuidado. Es que Tony se me mete aquí dentro de esto. Ay, Señor, ayúdame. Ilumíname, Señor. Ilumíname, Señor. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Si me pueden saludar para saber quién está, porque no tengo idea de quién está. Pero vamos a trabajar hoy esto. Y voy a poner esto acá, que es que aquí me veo mejor. No me estoy viendo. No sé dónde estoy. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Para dónde voy? Hola, Joel, ¿cómo estás? Compartir. Ok. Hoy es el día número 14 del reto de 45 días con María Inelda. Hoy ya llevamos 14 días aprendiendo lo que es en el curso online. 14 días del poder del enfoque, el poder del enfoque, el poder enfocarme, es lo que hace que yo materialice mis sueños. El poder del enfoque es lo que hace que yo ponga los pies aquí en la tierra y que pueda crear y materializar. ¿De acuerdo a qué? A mi sueño, los sueños de Sigifredo, los sueños de Ana María, los sueños de Luisa. Los sueños de cada uno de ustedes son diferentes, somos diferentes árboles. Yo soy un árbol diferente, yo soy de limones, el otro es de tomates, el otro es de cebolla, el otro es de zanahorias, el otro es de manzanas, el otro es de perenjil, el otro es de, no sé. Tantos árboles como tantas posibilidades como tanto, tanto, tantas cosas que podemos nosotros sembrar. No podemos pretender ser iguales, yo tengo mi esencia y Ana María tiene la suya. Y cada una de nosotras va a conformar una unidad dentro de sí, eso es lo que nosotras estamos trabajando. Ahora bien, vamos a trabajar, tenemos este libro, que es esa, ay, María Imelda, se le fue la voz, tranquila. Tenemos este libro, hola Angie, ¿cómo estás? Sí, eso es lo que nosotras estamos trabajando. Hola Mary, ¿cómo estás? Ahora bien, vamos a trabajar, tenemos este libro. Niña linda, niña linda, niña hermosa, niña hermosa, niña linda, niña linda, linda, linda. Ok, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos por pasos, vamos a abrir el cuaderno. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cuándo es el futuro? A ver, cuéntenme, ¿cuándo es el futuro? ¿Cuándo es el futuro? El futuro es hoy. Hoy es el futuro. Hoy. ¿Qué día es hoy? Es el día número 14, de 45 días, del reto de 45 días. ¿Con quién es el reto? El reto es con María Imelda Cardona López. ¿Y usted con quién hace el reto? Con Ana María, con Luz López, con Luisa, ya le iba a poner a Luisa Zapata el apellido de Luisa. Ok, entonces, yo voy a compartir, yo no sé si yo ya compartí, no me acuerdo, pero no importa, en la biografía voy a compartir esto para que entre en esto. Y voy a compartir también en un grupo, esto se llama grupo, compartir en el grupo de Cuántico, Cuántico, Mujeres Cuántica, la Mujer del Futuro, Mundo Cuántico. Ok, perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un curso online que se llama El Poder del Enfoque Cuántico. Para yo poder tener un enfoque, para yo saber dónde voy a lanzar ese dardo, dónde voy a lanzar esa flecha, dónde voy a lanzar esa, tengo que saber cuál es esa meta, tengo que tener una idea. O sea, si yo tengo, si yo voy a lanzar un dardo, yo tengo que saber a qué punto le voy a dar, tengo que saber cuál es esa meta, porque yo tengo aquí un dardo. Tengo un dardo, un dardo, un dardo, un dardo, tengo un dardo. Y aquí está mi ojo. Pero yo tengo, yo tengo que apuntar aquí a esta meta. Por eso es que yo tengo que tener un enfoque para yo saber y poder hacer un colapso cuántico, porque aquí hay una infinidad de posibilidades. Y esto lo tengo que hacer hoy, lo tengo que hacer hoy, ¿a qué horas? A las 11 y 11. Porque hoy es solamente la oportunidad que yo tengo para poderlo hacer. Entonces, de acuerdo a eso, mis talentos, entonces la mujer del futuro sabe que... La mujer del futuro sabe que... Yo le hago una pregunta a usted, Ana María, yo le hago una pregunta a usted, Luz. ¿Usted puede ver la mujer del futuro? ¿Usted la puede ver? ¿Usted puede verse a sí misma al final del día? Usted puede verse al final del día contenta, satisfecha, recibiendo frutos. ¿Qué tipos de frutos usted quiere recibir? ¿Qué tipos de frutos usted quiere sembrar hoy? ¿Usted sabía que los frutos suyos son los frutos de los talentos? Perdón, sus talentos, dones son las semillas, entonces, sus talentos y dones son las semillas. No se le vaya a olvidar que usted ya vino, como decíamos nosotros ayer, mi mamá me decía, cuando uno nace, el muchachito viene con el pan debajo del brazo, usted ya vino con una información que tiene codificada en su ADN cuántico, usted ya tiene una información, tiene unos dones y tiene unos talentos que son únicos y que usted ya está lista para usted ponerlos al servicio, digámoslo así, voy a poner mis dones y voy a poner mis talentos al servicio. ¿Para qué? Para que yo pongo esos dones, para que yo pongo esos servicios, yo quiero servir. Y que recibe uno a cambio de un servicio, ¿qué es una empresa? Vamos a definir qué es una empresa. Una empresa es una institución, es un vehículo por el cual nosotros prestamos un servicio para satisfacer la necesidad del cliente y a la vez recibimos una retribución de dinero. Eso es una empresaria, eso es una mujer de negocios, esa es una mujer que hace business. Yo tengo un servicio, servir a las necesidades, servir a resolver un problema, y a cambio de eso recibo ¿Qué recibe uno cuando resuelve un problema? Hola Gladys, ¿cómo estás? Recibo dinero. Y cuando yo recibo dinero y ese servicio que yo estoy prestando, ese servicio que yo estoy dando, lo doy con amor, adquiero una sabiduría, sabiduría. ¿Y saben eso en qué se convierte, muchachas? Se convierte en abundancia. Una cosa es tener dinero. Yo puedo ser rica, puedo tener dinero, pero no puedo ser abundante. Hola, ¿cómo estás? Una cosa, Ana María, es uno tener dinero, pero puede ser que yo no sea abundante, puede ser que yo me siento vacía, pero la abundancia significa tener sabiduría, tener amor y adicional tener dinero. La sabiduría, la abundancia significa tener dinero. Estar feliz porque presté un servicio, porque puse mis dones, mis talentos al servicio de Dios, al servicio de la comunidad, al servicio de alguien, y a cambio de eso, un intercambio de energía, y a cambio de eso recibí un dinero. Y resulta que eso se llama abundancia, porque yo actué, todo el día de hoy estoy actuando bajo una cosa que se llama felicidad. Y cuando yo actúo bajo el manto de la felicidad, cuando yo actúo bajo el manto de la felicidad, ¿sabe qué hace mi ADN? Se regenera, está comprobado científicamente que cuando yo libero las hormonas de la felicidad y libero las hormonas del amor y libero las hormonas de la alegría, mis células se rejuvenecen. Hay inventos científicos que eso ya lo están comprobando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí viene este libro y me dice, bueno, lo que pasa es que yo no sé, hay unos errores con los que nosotros cometemos al momento de fijar las metas, y esos errores son los errores donde nosotros no disfrutamos el proceso. Entonces, como yo no disfruto el proceso, si tú no disfrutas el proceso, ¿qué hormonas está liberando tu cerebro? A ver, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo bioquímicamente. Bioquímicamente, bioquímicamente. Si tú haces algo que odias durante el día, ¿qué hormonas libera tu cuerpo? Pongámoslo así, pongámoslo así, simple. Si tú haces, no estás disfrutando el proceso, el error número cuatro es no disfrutar el proceso. Listo. Error número cuatro, no disfruto del proceso. No disfruto del proceso. Entonces vamos a leer. Perdón. Ay, es que me perdió lo que iba a leer. Sexy, coso. Cuando tú no disfrutas el proceso, que es el error número cuatro, hasta ahora nadie se ha fijado en que nosotros mismos somos los que ponemos las barreras, nos bloqueamos porque no disfrutamos del proceso. Entonces, ¿qué pasa cuando usted no disfruta el proceso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no disfruto? El cuerpo se bloquea. El cuerpo entra en resistencia. Entonces, usted está haciendo las cosas, estás trabajando con rabia, con resentimiento. Y entonces estás mirando al jefe y estás ahí, este viejo pendejo como me cae mal. Ay, lo odio. Y esta compañera tan fastidiosa como es de chocante. Y entonces, ¿qué estás generando? ¿Qué hormonas estás liberando en ese momento? Entonces, ¿qué estás haciendo? Te estás sintiendo infeliz. Te estás sintiendo infeliz. Y entonces, si te sientes y mira, pero aquí no entra nadie, no entran sino moscas. Y esta mosca que me pica, aquí tengo las moscas, que no se me arrime ninguna mosca. Y entonces, uno está todo el día como en ese, ¡ay, cuidado! ¿Usted cree que uno se va a enfocar si el cerebro por naturaleza se desenfoca con un mosco? Yo ya me he puesto a evaluar y he mirado cuántos minutos se toma para ustedes enfocarse. ¿Ustedes se han dado cuenta cuántos minutos se toma para ustedes enfocarse? Es que somos retrasados para usted para que hable así. Juanita García, no te entiendo la pregunta. Me gusta la pregunta. Explícamela un poquito más, explícame mejor la pregunta. Si eres retrasada o no, ahí sí esa palabra si no la sé. No lo sé, yo no sé si usted es retrasada, mi amor. Yo me estoy hablando a mí, yo me estoy hablando a mí, me estoy hablando diciendo que si yo hago algo que yo disfruto o no lo hago. ¿Qué hago yo? ¿Yo disfruto hacer este video o no lo disfruto? ¿Yo disfruto hacer mi trabajo o no lo disfruto? Esa es la pregunta que yo estoy haciendo. Cuando usted libera, cuando usted se siente en rabia, cuando usted se siente estresada, cuando usted siente que todo lo que el otro dice se lo está diciendo a usted y cuando usted se siente de víctima, entonces usted libera unas hormonas, usted libera unas sustancias bioquímicas que maltratan su cuerpo y que su ADN se va arrugando, sus células se van arrugando, sus células van perdiendo fuerza y entonces desenfocarse es lo más fácil del mundo, desenfocarse, yo paso un mosquito y yo le hago así, inmediatamente le hago así, me voy detrás del mosquito y el enfoque cuántico y ese poder que yo tenía para crear se perdió, se dilató, ¿por qué? porque me dejé llevar por un mosco y así vivimos nosotros, así vivimos en ese en ese como es como mirando a ver qué nos dicen para ponernos a la defensiva, para estoy en el trabajo y estoy mirando al jefe estoy mirando al que entró y a ver dónde está tu enfoque, dónde está tu enfoque, realmente hoy estás haciendo lo que estás haciendo y le estás poniendo todo ese cariño, le estás trabajando con amor para poder que generes esa energía, realmente lo estás haciendo, hola Luz ¿cómo estás? bueno, yo creo que ya te contesté Juanita Juanita y si no me dices para yo aclararte y quiero decirle a Juanita García me imagino yo que no me conoces puesto que me estás haciendo esa pregunta es que somos retrasados para que usted hable así lo que pasa es que yo tengo mi estilo de hablar tengo mi forma de ser y esa soy yo así hablo yo pero no quiere decir que yo te esté ofendiendo ni quiere decir que yo te esté diciendo retrasada yo lo que estoy haciendo es un curso online donde cuando miro a la cámara me hablo a mí misma y yo me estoy hablando a través de esta cámara y a través de este audio y a través de este video y me estoy educando a mí misma ahora si estás aquí y te interesa el tema del poder del enfoque cuántico entonces quiere decir que nos estamos hablando que también te estoy hablando a ti pero mi forma de hablar es porque yo tengo una manera de hablar y esta es la que tengo no tengo otra no puedo hacer otra diferente y es la forma como yo me hablo a mí entonces precisamente de eso se trata de que nosotros podamos entendernos a nosotros mismos porque si yo no me entiendo a mí misma entonces cualquier cosa que me diga el otro ya es una ofensa es que ya me ofendieron es que ya me ofendí yo no estoy ofendiéndote yo me estoy hablando a mí si en ese hablarme a mí ofendo a alguien ese si ya es o si ya es ese si no es mi problema entonces quiero explicarte eso por si es la primera vez que entras pasa eso entonces que pasa que nos desenfocamos rápidamente por cualquier palabra por cualquier situación que se presenta en el momento y yo elijo yo elijo si tus palabras me ofenden o si tus palabras no me ofenden yo elijo si lo que acabaste de decir es parte de disfrutar el proceso es parte de ser una figura pública y de hablar en un video donde muchas personas me están viendo yo elijo pero yo también elijo como yo voy a reaccionar frente a ese a esa a esa información de eso es lo que se trata entonces nosotros mismos colocamos barreras yo misma coloco las barreras yo puedo elegir ay como así que te ofendí pero yo no dije nada pero mira y empiezo a hacerme la víctima mira me gustaría que tengas en cuenta lo importante es disfrutar el proceso el no hacerlo hace que no tome acción cuando yo estoy y no estoy convencida de que mi talento de que ese talento esos dones son semillas esto esto que yo tengo se llama un don y se llama un talento para mí para mí de quien tengo que recibir aprobación de quien tengo que recibir el sí de mí primero para cuando yo reciba esas críticas yo esté convencida de que son talentos y dones los que yo estoy sembrando porque lo que pasa es que supongamos que vos estás buscando limones voy a traer otra vez el ejercicio de los limones y de las manzanas y de las peras porque ese ejercicio a mí me ha servido mucho hola ¿cómo estás? hola mujer del futuro voy a traer diferentes semillas para que trabajemos porque esto me parece muy interesante y más con el Juanita que nos va a ayudar también a hacernos preguntas y nos va a ayudar a entender esta perspectiva ¿listo? ya ven una semilla tengo varias semillas las semillas las semillas esta sol las semillas esta sol las semillas ¿qué es? me regreso aquí ok traigo semillas traigo diferentes semillas Aquí tengo una manzana, aquí tengo un tomate, aquí tengo un aguacate, aquí tengo una naranja, aquí tengo un tomate, aquí tengo un... ¿cómo se llama esto? ¡Ay, se me olvidó! Un chile y tengo un limón. Perdón. Muchachas, ayúdenme a compartir. Excelente. Perfecto. Resulta que tus talentos y tus dones son las semillas que debes sembrar para recoger los frutos de abundancia. Entonces, tus talentos y tus dones, Ana María, Gladys, Luisa, Adriana, ustedes no pueden compararse con nadie. Mira, es que yo soy un aguacate. Y entonces, Luisa, me acaba... Entonces, aquí hay alguien, se llama... Ya me perdió, se me perdió. Juanita García y me dice, es que somos retrasados para que usted abra así. Entonces, yo soy una naranja. Y Juanita me está diciendo que yo soy un ají. O sea, no. No. Entonces, no, es que yo soy una naranja. Y entonces, sería que es que yo soy retrasada porque soy agria. Porque soy un limón. Entonces, querer exprimir un limón, entonces el otro dice, no, 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 no me exprime ese limón que es muy agrio. Y a mí me hace daño. Entonces, quiere decir que yo no tengo el talento correcto o no le estoy echando el limón a la persona correcta. O no es la combinación correcta. A veces nos confundimos y a veces queremos ser limón. Ah, no, porque es que... Un momentico, yo soy un limón. Y un limón tiene un propósito. Y un limón sirve para... Hay algunas cosas con las que no combina, que es diferente. Y entonces, el hecho de que otra persona me diga, como lo acabo de decir, es que somos retrasados para que usted hable así, no quiere decir que el limón sea malo. Eso no quiere decir que el limón sea malo. Simplemente, este limón no combina con esa sustancia. Porque a veces no combina. Entonces, la manzana puede ser que no combine. Es como el agua y el aceite. Puede ser que el agua con el aceite no combinen. Pero no quiere decir que el aceite sea bueno o que el agua sea mala. Simplemente son incompatibles. Entonces, eso yo creo que lo tenemos que tener muy clarito. Tus dones, Ana María. Usted es un aguacate, mi amor. Y ese aguacate, a una persona que le gusta el aguacate, se lo va a comer. Pero hay otra persona que no le gusta el aguacate. Entonces, no se lo va a comer. Simplemente lo deja ahí. Y no se lo deja ahí. No se lo deja ahí. No se lo deja ahí. Somos árboles. El árbol de la vida da diferentes frutos. Y en la diversidad de esos diferentes frutos es que se arma el universo. Es la diversidad. ¿Quién dijo que todos somos manzanas? Y entonces yo tengo que ser manzana para caerle bien a Juanita. No, Juanita. Es precisamente de eso se trata, de tener esos dones. El don mío es el don de la manzana. Ahora, voy a traer algo que se me acaba de ocurrir, Juanita, para que lo puedas entender. Dame un segundo. Esto es agua. Y le voy a echar aceite. Yo pregunto. El agua y el aceite. Mira dónde queda el aceite. Entonces, el aceite no sirve. O el agua no sirve. O no. Simplemente que si yo le echo aceite al agua, tiene una función. Pero si yo le echo aceite al sartén y le pongo fuego, tiene otra función. Entonces, cada uno de nosotros tiene una función específica en esta linda y bella y hermoso. Planeta, en esta bella y hermosa tierra. Pero la tienes que sembrar. Tienes que sembrar. Ah, pero es que yo odio aguacates. Bueno, mi amor, busque a quien le gustan los aguacates. Es que yo soy limón. Bueno, mi amor, busque a quien le gustan los limones. Por ejemplo, yo tomo limón diario con agua. Entonces, yo soy usuaria del limón. Ah, pero es que a mí no me gusta el pique. Yo sé, a los colombianos no nos gusta el pique, le gustan los mexicanos. Entonces, para todos los colores, todos los sabores y todos los talentos. Por eso somos diversidad. No, es que todos debemos de ser naranjas. No, porque todos vamos a ser naranjas. No, usted tiene unos dones. Usted tiene unos talentos y los va a poner al servicio. ¿De quién? De quien quiera la naranja. Porque yo no le puedo ir a vender. ¿Cómo es que se llama esto? Muchachas, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre. Hola, ¿cómo estás, ángeles? El agua y el aceite no se llevan. Exactamente. No se llevan. Pero no quiere decir que el aceite sea malo o bueno, o que el agua sea buena o mala. Porque el aceite yo lo necesito para adobarla, para darle sabor a las comidas, para poder freír, para poder hacer un guisado, para, no sé, tantas cosas que se necesita el aceite. Aceite natural, aceite de oliva, tantas diversidades de aceite, aceite de maíz, aceite de mazola. Hay cada especie y cada especie tiene su propósito. Entonces usted tiene un propósito, Ana María, diferente al mío. Pero entonces usted no se compare conmigo, ni comparese con nadie. Porque es que, usted imagina una manzana, yo queriéndole vender chile a un colombiano que no come chile. Entonces después digo, es que yo soy muy picante. Y viene una cosa que se llama la víctima. Yo soy muy picante y yo veo que yo no le gustó a los colombianos. Y yo veo que la gente me come. Y le da haste, le da fastidio. Pero es que te fuiste a meterte en la boca de alguien que no le gusta. Te fuiste a meter a la boca de alguien que no es usuario del pique. No, pero yo quiero que le guste el pique. Oh my God. Señor, ayúdame, ilumíname para que a esta mujer se le dé el entendimiento que ella necesita. Hoy, me gustó mucho la palabra de hoy. Mira, yo vivo con un mexicano y aprendí a comer pique. Ya no me pica. Y antes me picaba. Y puede ser que un colombiano me está viendo en este momento y me dice, Marimeida, Marimeida, eso me pica. Ahí, está como más claro. Marimeida, eso me pica. Entonces, ¿qué he aprendido hoy? Yo, Marimeida Cardona López, con mis dos apellidos, soy una semilla. Soy una semilla. Y mis semillas dan unos frutos diferentes y cada persona tiene una semilla. Voy a abrir esta semilla y voy a mirar qué hay por dentro. ¿Cómo usted sabe, cómo usted sabe qué hay acá, abriéndola, mi amor? ¿Dónde están las semillas? En el centro. La semilla no está afuera. Ay, y el techo, ¿qué seré? Y mirando para el techo. Ay, pues yo no sé, es que yo ya llevo tantos años y no he podido saber qué soy. Ábrase. Búsquese. Métase. Ay, pero me abriste. Sí, mi amor, te tiene que abrir. Ay, pero es que me dolió. Sí, mi amor, le tiene que doler. ¿Quién le dijo a usted que eso no dolía? Bueno, la manzanita, esta, 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 esta naranja ya no. Mira la semilla, está ahí. Mmm, mmm, dulcecita. Esta, mira, mira la semilla. Mírala, mírala acá. ¿Sí ves cómo es una semilla de chiquita? Usted sí vio todo lo que yo tuve que hacer para saber esta semilla, ¿dónde está? Y después dije, mmm, mmm, deliciosa. Pero puede ser que a Blanca no le gusta la naranja. Y el hecho de que a Blanca no le guste la naranja, ¿no quiere decir que yo sea una semilla mala? No, mi amor. No nos enredemos. Ese, 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 todo está dentro de mí, sí, todo está dentro de mí. Lo que pasa es que la semilla es tan chiquita que yo no la veo. ¿Usted cree que uno va a ver a esa semilla? Y a esta semilla, si yo la guardo, y si yo la cultivo, germina y da más semillas. Y esta semilla es mi ADN. Mira cómo soy yo de chiquita. Mira lo insignificante que soy. Y en una, y una semilla de estas da más frutos. Pero si yo no abro la semilla, si yo dejo podrir la manzana, porque es que cuando yo iba a empezar el video, alguien me dijo que yo la estaba ofendiendo. Y todo el día se queda con ese programita de que le dijeron, de que la criticaron, de que le hicieron. Lo que hace es que la manzana, usted no la abre, perdón, la naranja, usted no la abre. Y entonces, como usted no la abre, ¿qué pasa cuando una fruta no se come en el momento que es? La abrí en el momento justo y oportuno. Mira, solamente tuve una semilla. Y esta semilla, si yo no abro la manzana, ¿sabe qué pasa? Se pudre. Así somos nosotras. Si nosotras no ponemos al servicio nuestros talentos y nuestros dones, porque alguien nos dijo que no le gustaba el pique. Alguien me dijo, es que a mí no me gusta el pique. Claro, es que es colombiana. Es que es de otro país. Es que no me entiende. Es que no me conoce. Entonces, porque alguien que no me entiende, que no me conoce, que no sabe que el pique es tan rico, me dijo que no le gustaba, entonces esto yo ya no me lo voy a comer. Entonces, ya esto se pudrió. Y cuando usted se pudre, ¿sabe qué pasa? No se reproduce. ¿Y qué pasa con su ADN? Usted le transfiere en su ADN cuántico. Se lo transfiere a sus hijos. Se lo transfiere a su generación. Le transfiera la información de desvalorización. Usted quiere que sus hijos se desvaloricen. Usted quiere que sus hijos no se iban para nada. Desvalorícese usted. Ah, no, es que los chiles no se venden. Mi amor, ¿cómo que no se venden? Busque grupos de gente que les gusta el chile. Y ahí va a ver que hay gente que no se come la comida si no está el chile. Un ejemplo, mi esposo es mexicano y no se come la comida si no hay un chile. Porque aquí el chile es fundamental y es esencial. Entonces, usted, señorita, es fundamental y es esencial en alguna área de cualquier persona. No sé en qué grupo tendríamos que buscar. Pero en algún lado usted es esencial. No, es que a mí no me gusta el aguacate, mi amor. El aguacate, si yo no lo abro hoy, hoy se pudre porque ya está de comer, mira. Este aguacate me lo tengo que comer hoy. Si usted no da sus dones hoy, usted se pudre. Y si usted se pudre, usted no va a tener semillas para germinar, para dejarle a sus hijos una herencia. Hombre, definitivamente, Ángela, sí. Sí, definitivamente, nuestro cerebro entiende así. A veces me cuesta tanto. A veces digo, Dios mío, ¿cómo yo entiendo? Que tengo que empezar a disfrutar el proceso. Cuando estamos empezando a hacer algo nuevo, hacer algo diferente. Perdone, muchachas, que así me metió acá algo. Cuando estamos empezando a hacer algo diferente, siempre va a pasar. El agua con el aceite no combinan. Pero yo necesito freír estos tomates. Entonces, yo pregunto, si yo traigo el sartén y le echo agua sola a esto, ¿puedo freírlos? ¿Puedo sofreírlos? No. Da un sabor diferente. Pero si yo le echo aceite, los puedo sofreír y me quedan más ricos. A mí me gusta más con aceite. Entonces, voy a buscar a alguien que le gustan los tomates y el aceite ahorita con el agua no eran compatibles, pero cambié la perspectiva y resulta que el aceite con los tomates se lleva. Entonces, vamos a cambiar la percepción, vamos a renovar la mente y vamos a empezar a disfrutar el proceso. ¿Sabe yo qué estoy generando en este momento? Estoy generando las hormonas de la oxitocina. Estoy liberando hormonas de amor. ¿Sabe qué es lo que yo estoy recibiendo en este momento? Porque yo, en este momento, ya, con solamente el hecho de estar a las 11 y 11 en punto, de hacer el video, hoy yo ya sembré mi semilla. Si yo hoy no siembro la semilla porque Luisa, porque Ana María, porque Gladys no vino, y digo, ¡ay, es que no vinieron! Y yo, yo, yo no sé, me voy a quedar aquí sola. Si no vienen, entonces, ¿yo para qué lo voy a hacer? Mi amor, usted hágalo. Usted hágalo. Es que no tengo sino dos vistas. No importa. Tiene dos vistas. No importa. Es que nadie me ve y cuando me ven me critican. No importa. Es que no importa. No importa. Porque esta semilla se tiene que sembrar. Si usted no la siembra, se pierde. Y usted le está dejando una herencia a sus hijos. Mire, así es el ADN de nosotros. Así de chiquito. Y si no es más chiquito, voy a abrir este, voy a abrir este, este, este pique. Míreme las semillitas de esto. Míreme las semillitas de acá. Mire. ¿Sabe qué pasa cuando usted no valora lo que usted es? Se pudre. Le da depresión. Se muere. La semilla se muere. No hay más reproducción. Usted no disfruta el proceso. Eso pica. Eso y pica. Hat, hat, hat. Bueno, cuéntenme qué han aprendido. Exactamente, somos, somos una semilla. Y mi semilla es diferente a la tuya, Gladys. Y yo no me tengo por qué comparar con Gladys. Ni Gladys se tiene que comparar conmigo. No. Y además no soy compatible. El agua y el aceite no se llevan. Pero el aceite, con esto sí se llevan. Entonces. Ay, es que usted es muy agria. Sí, mi amor, es que yo soy un limón. Pero hay manzanas que son dulcecitas. Y si soy limón, no le tengo que caer bien a todo el mundo. Porque las personas que tienen gastritis y que tienen una ulcera gástrica, el limón les hace daño. Y no pueden tomar mucho limón. Porque al axidez, más axidez, peor le va. Me gustó. Y una persona que tiene gastritis, no puede comer mucho, mucho tomate. Porque le da más axidez en el estómago. Y no quiere decir que el tomate sea malo. Y ese tomate, si no me lo como hoy, ¿qué pasa? Se pudre. Y si una cosa se pudre, yo pregunto. Vaya a un supermercado. Y vea este limón. Perdón, y vea este tomate. Usted lo compra. Usted da dinero por este tomate en el supermercado. Esto es porque ya mi esposo los cultivó. Y esto lo sacamos de la siembra. Pues yo le pregunto. Usted va al supermercado y ve este limón viejo. Usted paga dinero por él. ¿Qué es lo primero que usted dice? Bueno, es que ese tomate ya, mire, se le abrió un huequito aquí y le están entrando gusanos. Exactamente. Es mi forma de enseñar. Es mi forma de entender. Yo no entiendo si no con ejercicio. Yo no entiendo si no con plastilina y con muñequitos. Y yo no entiendo si no con cosas gráficas. Porque esa es mi forma de ser. Esa es mi forma de entender. No soy de las que explican de otra manera. No puedo. No lo sé. Yo no soy. Yo soy, pongámoslo así, un limón. Pero a veces el limón no le sirve al que tiene úlcera. Al que está podrido. Al que tiene ya, porque entonces esto lo va a matar. Pero bueno. Pero también previene enfermedades. Porque si usted se lo toma todos los días con bicarbonato, le hace una limpieza digestiva. Pero si usted ya tiene la úlcera, esto le hace daño. Y entonces resulta que yo voy al supermercado y miro. Este que está podrido, con este. ¿Cuál me llevo? ¿Cuál compro? Este. Que está mejor. Y le doy un dólar. Y le doy dinero a cambio. De eso se trata sembrar la semilla y disfrutar el proceso. Porque cuando yo disfruto el proceso, genero bienestar y se nota. Mire qué manzana más linda. Por esta manzana yo pago dinero. Pero si esta manzana se me pudre, no pago dinero. Y si yo no veo dinero, no hay abundancia. Porque si no hay abundancia. Porque si no hay dinero en mi vida, entonces no hay abundancia. Ay, es que tengo mucha abundancia de amor. Sí, mi amor. Mucha abundancia de amor. Pues no tiene con qué comer. Dure cinco días sin comer a ver dónde le queda la abundancia del amor. No, no puede. No puede. Porque somos un cuerpo. Un cuerpo físico. Un cuerpo mental. Un cuerpo espiritual. Somos un cuerpo. Necesitamos de todo. Entonces, no nos podemos dejar llevar de qué. No, pues a mí no me importa si se pudre. Porque si se pudre, pues a la final, cualquier cosa se hará. Dios proveerá. Pero, ¿cómo que Dios proveerá si estás dejando morir tu talento? Él te dijo, vea, váyase para allá. Le voy a mandar. Usted tiene que abrirse. Tiene que pelarse. Mi amor, hay que pelar la fruta para poderla comer. Porque si no, ¿cómo hacemos? Pues, ¿dónde está la semilla? A ver. A ver, ¿dónde está la semilla? Hay que esculcar. ¿Dónde está la semilla? Exactamente. Compro el nuevo. Y muchachos, me preocupa una cosa. Fíjense en esta manzana que me estoy comiendo. Una sola manzana y trajo una sola semilla. ¿Qué está pasando con las semillas? Puede ser que usted solamente tenga una semilla. No hay más semillas. Yo no vi más semillas acá. Una sola manzana sacó una sola semilla. Mírenla acá. Y no tuvo sino una sola oportunidad. Porque la dejó podrir. No hay más. Así es la vida de nosotros. Un día hoy es un día. Hoy es un día. Donde yo voy a plantar mi semilla. Solamente tengo una oportunidad. Ya se me pasó el 11-11. Y si yo no hice este video. Y si yo me dejé involucrar emocionalmente. Por la persona que me critica. Y por la persona que me dice que soy agria. Porque soy un limón. Entonces yo voy a desaparecerme. Entonces. Al final del día. Me voy a sentir frustrada. Me voy a sentir amargada. Y al final del día. Me voy a podrir. Porque cada día de nosotros. El día que nosotros cuando nos acostamos. Esa semilla ya no vio nada. ¿Qué dio hoy? No nada. Es que alguien me dijo. Que yo. Que yo hablaba muy maluco. Y que yo me expresaba muy feo. Y que yo era muy fastidiosa. Y entonces yo me llené de dolor. Y me puse a llorar. Y entonces todo se perdió. Y todo. Y yo ya no hice nada. ¿Cómo le parece? Que porque me. Me dijeron que yo era muy agria. Pero si es que yo soy un limón mi amor. Es que esa es mi función. Es que para eso estoy aquí. Yo no soy un maní. Yo no soy un chocolate. Yo soy un limón. Y tengo que tener claridad. Entonces. ¿De qué me revisto hoy? Hoy me revisto. ¿De qué me voy a revestir hoy? ¿Cuál va a ser mi armadura? Esa. Esa me gustó. ¿Cuál va a ser mi armadura hoy? Tengo la armadura de la fe. Mi escudo será la fe. ¿Y cuál será la espada? Esta palabra. Ese me gustó. Me gustó. Me gustó esa vaina. Mi escudo será mi fe. ¿Sabe cuál es mi escudo? Que yo sé que esta mujer. Que tengo dentro de mí. En el futuro. Es una mujer berraca. Una mujer echada para adelante. Una mujer que logra todo lo que quiere. Pero me tengo que revestir. Hoy de firmeza. De berraquera. Y me tengo que plantar bien. Y a usted no le gusta el limón. Pero yo soy limón. Y usted no me tiene que comprar. Porque yo me voy a ir. Al lado donde compran limones. Yo no me voy a ir para donde no. Donde. Soy un ají. Pues entonces me voy para donde los mexicanos a venderles ají. ¿Cómo me voy a ir para donde un colombiano. Si un colombiano no come ají. Es que los colombianos todos me dicen que no. Pues claro mi amor. Si le estás vendiendo ají a ellos. Si ellos no comen ají. ¿No entiendes? Pero si vos vas con otro producto donde el colombiano. El colombiano te compra. Entonces tenemos que buscar. Donde somos compatibles. En qué mundo somos compatibles. No somos compatibles con una persona de que tenga gastritis. El limón y la gastritis no la van. Porque es más acidez. Bueno cuéntame que aprendieron. Yo aprendí hoy tanto. Ay qué es eso. Cuéntamelo. Cuéntamelo. Bueno. Mañana. Ya vamos a trabajar con el error número 5. El error número 5. Es. Miren este error que tan chévere. El error número 5 es no saber escucharte ni escuchar a los demás. No saber escucharte ni escuchar a los demás. Ese es lo que vamos a ver mañana. Ya sabemos que por qué es que tenemos que aprender a disfrutar el proceso. Porque nosotros tenemos que aprender a valorar los talentos y los dones que Dios nos dio. La forma más fácil que pude entender es que yo soy una semilla y que mis talentos, mis dones son las semillas que yo vengo a plantar diariamente. Y que si yo no las pongo al servicio de la humanidad y a cambio de eso yo recibo dinero. Porque es que esta es la energía que me retribuye a mí prestar ese servicio y entonces por ese intercambio de energía y además porque lo hago con amor, lo hago con alegría, eso me da salud, eso me rejuvenece las células y somos felices y comemos perdices y nos convertimos en esas mujeres millonarias, saludables, exitosas. ¡Ay, qué emoción! Me estoy como emocionando, me está gustando esta vaina. Bueno, muchas gracias, mañana nos vemos, me cuentas qué aprendiste, vamos a ver qué más me escribieron por aquí. Dice feliz día para todos, gracias Ana María. Juanita García, espero que te haya quedado claro lo que trabajamos hoy y gracias por el comentario porque me ayudó mucho a poderlo. Luego, interpretar, porque muchas veces la gente no se atreve a hacer, a mostrar sus talentos porque precisamente pasa eso y gracias a tu comentario fue que pude hacer el ejercicio. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo si todavía estás aquí y si te saliste, bueno, pues ya no te quedó el agradecimiento, pero sí te agradezco y le agradezco a las personas que escriben porque a mí me sirven mucho los comentarios que ustedes hacen y los comentarios donde ustedes aprenden. Exactamente, mañana el error número 5, no saber escucharte ni escuchar a los demás, gracias. Bueno, listo, mañana nos vemos, que estén muy bien, chao, chao y pásenme la foto por favor, que esa foto va para el WhatsApp. Bueno, chao, 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 chao. Voy a pasar esta foto de una vez, porque... Ernesto, hola, recién me conecto. Ah, bueno, de todas maneras puedes ver la grabación. Ana María. Por aquí les paso la foto. Disfrutamos el proceso para ser felices y para liberar las hormonas de la felicidad y hacer una regeneración celular en el ADN cuántico. Bravo, eso me quedó claro, bravo, bravo, bravo. Sí ve, sí ve, cuando yo escribí este libro no sabía eso. Y sí ve, sí ve, sí ve todo lo que he aprendido en cuatro años. A ver, vio. Exactamente, estas fueron mis primeras semillas. Chao.